Bien, gracias a Tarsín, gripe y tos, vamos con la información del clima. Ya sabe usted que llovió bastante el fin de semana, el sábado en especial, y también ayer en algunos lugares, incluso en la zona costera del Salvador, se reportaron bastantes lluvias a eso de las 12.30 del mediodía, una de la tarde, también en la ciudad capital, está claro, esto debido al paso de una onda tropical, de una OT que pasó por nuestro país, y que aquí alcanzamos a ver los remanentes, vea usted, cuando va desplazándose hacia afuera de nuestro país. Y bueno, esto con relación a lo que sucedió ayer. ¿Qué nos puede esperar este día y qué nos puede esperar esta semana? Un panorama muy parecido debido a todo lo que está sucediendo en el Océano Atlántico. Vamos a hacer la imagen un poquito más amplia para ver con un mayor panorama cómo luce toda esta zona. Y a diferencia del viernes, se acuerdan que aquí, Lucía, sin presencia de fenómenos o zonas de inestabilidad, hoy sí tenemos más. Y esto es lo que está generando una elevación tremenda de la zona de convergencia, que está cada vez más cerca de las zonas costeras del Salvador. Y esto va a inducir el ingreso de una onda en las próximas horas a nuestro país, que va a arrastrar lluvia, así como lo que sucedió más el sábado que el domingo. Tómenlo en cuenta porque esto va a pasar al final de la tarde, principio de la noche, y son condiciones que se pueden replicar a lo largo de la semana. En lo que respecta al Océano Pacífico, poca probabilidad de formación acá ciclónica, más que todo es en el Océano Atlántico, donde vamos a centrar la atención esta semana para lo que nos pueda deparar en condiciones del tiempo. Hay un fenómeno allá arriba que está dando indicios de que podría convertirse en ciclón, pero afortunadamente su desplazamiento, como ustedes alcanzan a ver, se iría hacia el este, por lo tanto no va a afectar la zona del Caribe o del Golfo de México y los Estados Unidos, y por tanto el Salvador. Estas son las condiciones que el mapa nos arroja. Cuando vamos al gráfico de la lluvia, seguramente vamos a tener probabilidad de lluvia toda la semana y temperaturas entre 29 y 30 las máximas y 19 las mínimas. Lo vamos a verificar ahora. A continuación, ¿cuál es el panorama en el tema de las condiciones? Bueno, nos dice parcialmente nublado lunes y martes y probabilidad de lluvia latida hasta miércoles y jueves. Insisto en esto, el parcialmente nublado no quiere decir que no vaya a llover, quiere decir que es menos probable que llueva que los días miércoles y jueves, pero hay que tomarlo en cuenta. Sube la temperatura 31 grados mañana y este día, 30 y 29 en disminución. Acuérdese que estamos centrando también a la temporada del año en la que vamos a comenzar a sentir los efectos de la entrada, de la llegada del otoño y la entrada del invierno en los Estados Unidos, en el hemisferio norte y esto va a comenzar a arrastrar corrientes de aire frío. Nuestro país todavía no, pero sí va a suceder en los próximos días, en noviembre más que todo, apenas y ahorita vamos comenzando octubre. Y la mínima 18 y 19. Tómenlo en cuenta, hay probabilidad de lluvia, dice parcialmente nublado, pero hay probabilidad de lluvia para este día, para que no olvide el paraguas, siempre siganlo llevando al menos durante todo el mes de octubre, que es cuando vamos a cerrar la estación y la temporada de lluvia en nuestro país. Esas son las condiciones del tiempo.